Yo nunca pude imaginar que tú serías para mí Cuando te conocí aquella tarde Al poco rato estábamos viajando en una dirección A ese lugar que ahora formas parte Pasó la noche y me encontró haciéndote versos de amor Versos que salen de mi alma Te llevaré en mi corazón Siempre serás mi único amor Yo solo espero tenerte siempre Porque eres tú quien me ilumina A quien yo amo, mi gran amor Te pido a Dios que me dé fuerza Que tu amor por día crezca si eres tú Mi inspiración Ay amor Yo solo quiero que me quieras Un poquito Y nada más Porque eres tú Tú quien me ilumina A quien yo amo Mi gran amor Te pido a Dios que me dé fuerza Y que tu amor por día crezca si eres tú Mi inspiración Yo solo quiero que me des tu amor Y que me quieras como te quiero yo Yo solo quiero que me des tu amor Yo solo quiero que tu me regales un poco de tu amor Yo solo quiero que me des tu amor Y que me quieras como te quiero yo Yo necesito que me quieras Y que me des un poquitico de tu amor Quiero que me des tu amor y que me quieras como te quiero yo Porque eres tú la inspiración que me ilumina el corazón Quiero que me des tu amor y que me quieras como te quiero yo Cuando llegaste a mi puerta, mi corazón hizo tilín, hizo tilán Quiero que me des tu amor y que me quieras como te quiero yo Yo nunca pude imaginar amarte tanto, pero es verdad Oh 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 Y que me quieras como te quiero yo Para que salgan mis canciones Y que me quieras como te quiero yo Y despertar junto a tu cuerpo en la mañana Y que me quieras como te quiero yo Porque eres tú la inspiración Y que me quieras como te quiero yo Cuando llegaste a mi puerta Mi corazón hizo tilín, hizo tilán de felicidad Y que me quieras como te quiero yo Yo nunca pude imaginar amarte tanto Pero es verdad Yo solo quiero que me des amor Y que me quieras como te quiero yo Yo solo quiero que me des amor Yo solo quiero que no me regales un poco de tu amor